Viene Farfán, Cueva, sube por su espalda, Yotuba, acá está Cristian, acá está Cueva, Carrillo por afuera. Otra para Cueva, ganando Díaz, salida de Chile, Mena, pelota larga para el Chico Mark en el mano a mano con la víncula, siempre Mark, la marca es del lateral peruano, Jara Díaz. El pitbull, Echejari, acá está Medel, Isla, pelota larga para Alexi, gol de Chile, 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 gol de Chile. En el amanecer del partido, quiero otro más, el cabrón chico que entró como entraba en las calles polvorientas de Tocopilla, sin miedo escénico, levantó la vista, apuró con un puntín la pelota para dejar silente a las 40.000 almas en el Nacional de Lima, así como en Inglaterra, así como en Tocopilla, así como en todas las clasificatorias, Alexis, maravilla, Chile 1, Perú 0, anotó el cabrón chico de Tocopilla para La Roja. Un golazo, un golazo por la habilitación, por el pase perfecto, buscando el pique al espacio de Eduardo Vargas, que se centraliza. Al pasar por derecha, Isla le entiende que también tiene que ser un aporte para que su movilidad produzca justamente esos espacios. Después, la aparición de primera de Alexis Sánchez, que fue extraordinaria, gran definición del hombre del Arsenal, de Inglaterra, 1 a 0. La primera pelota que tuvo en serio el equipo chileno, logra esta diferencia. Valdivia se equivocó, recuperación a medias de Perú, sacaba víncula muy bien Mar González, Jara, colaboración de Díaz, Sánchez, acá está Alexis, acá está Maravilla, ya cayó Alexis, se paró Alexis, bonito pase para Mar, Marca, 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 gol, gol de Chile, 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 gol de Chile Se quedaron dormidos los peruanos, ahora se duermen los 40.000 hinchas que llegaron al Nacional de Lima y Marc le dijo hágalo, Vargas, Vargas que es gigante vistiendo la camiseta de Chile en la boca del arco, le metió abajo para batir al portero peruano Garese, se lo decía Puli. Esta selección siempre se crea oportunidades, 2 a 2, lo anotó Vargas que se agiganta con el escudo Nacional, otra vez y que tiene tatuada la roja en su piel, anotó Turboman para la locura total de San Paoli. Sí, absolutamente, y cómo las improvisaciones terminan generando en partidos de este nivel diferencia, lo digo porque la aparición es de Jorge Valdivia, es él el que cede después la pelota para ese gol a boca de jarro de Eduardo Vargas, excelente, cómo observa, cómo mira la visión periférica de un Alexis Sánchez que después en la precisión de su técnica logra poder congeniar y conectar una jugada perfecta, maravillosa, excelente lo del equipo chileno para lograr este empate en un momento delicado, en un momento frágil, en un momento que las inseguridades dentro de lo que pretendía ser el equipo de San Paolo estaban aflorando. Ahí vemos claramente ya la lesión de Carrillo que lo hace abandonar el campo de juego y este empate que me parece que es un oxígeno muy bueno, lo decíamos, lo veíamos muy retrasado a Jorge Valdivia, menos influyente en el juego, tratando de evitar la marca de los defensores. Y su aparición termina siendo genial para que Chile pudiese lograr esta muy buena jugada construida, elaborada y lograr este gol de Eduardo Vázquez. Uno puede decir, no ha sido un brillante primer tiempo, pero lleva dos Chile, fue Valdivia el del paso a Marcio, lo había dicho Sánchez, no, y acá viene a Chile otra vez, acá está Alexis. No sé si alguien ingresó por Cueva, Isla, los dos volantes externos fueran Perú, uno expulsado, Cueva el otro lesionado, Carrillo me parece que está con nueve Perú. No, ya iremos con Marcelo Díaz, el partido está caliente Perú, al primer palo Marcelito Díaz, alguien reemplazó a Carrillo ahí, abajo no advertí. Valdivia, Vidal, Isla. Valdivia, Díaz. Uy, qué bonito pase para Díaz, al centro, Sánchez, colazo, gol de Chile. ¡Gol! De Chile Otra vez Alexi Arte y Fantasía Prolongación De las Pechancas de Barrio La por abajo A la ratorera derecha Para poner el 3 a 2 Alexi que está en estado de gracia Alexi cuando se nos fue al primer tiempo Alexi en un gol psicológico Alexi en 44 Alexi Chile 3 Perú 2 Anotó el Tocopillano Anotó el irreverente Anotó el cabro chico Anotó el del Arsenal Anotó el Maravilla Anotó simplemente a Alexi En Lima, Perú Absolutamente Este equipo que increíblemente Con lo más adverso parecía El momento del partido Saca a reducir esa jerarquía Esa clase Esa categoría Sobre todo de tipos como En este caso Alexi Sánchez Y lo que seguimos insistiendo Cuando va rompiendo moldes Chile logra descolocar Y descordinar la defensa Ahora Marcelo Díaz El que viniendo de más atrás Ingresa al área Y le cede el pase A Alexi Sánchez Que después define de manera fantástica Acturando muy bien Jara Anotó desde el fondo para Chile Espera Tapia Farfán En el mano a mano con Mena Busca para Reina Ganó Jara Arturo Vidal El chico Marc Enotó profunda para Alexi Sánchez Farga Para el otro lado Acá está Alexi Alexi Barca gol 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 Gol de Chile 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 No diga de Chile Gol del campeón de América Alexis En una huida mortal Alexis Picó Entemoniadamente Quedaron todos atrás Se paró Vargas Dejó tirado a Galese Desparramado en el piso Tres del segundo tiempo Y le dijo Ágalo Vargas Varguitas Turbo Mase Estirando las cifras En Lima Sánchez y Vargas Que dupla Que dupla Pamita querida Vargas Y el 4-2 de Chile En Lima Es lo que decíamos Esa distintiva Que iba a tener el entrenador Para saber Cuanto puedo arriesgar Teniendo en cuenta Que tiene Chile Esos monstruos arriba Impresionante El carrerón De Alexis Sánchez La conducción Con vista al frente Para saber Donde va a estar el compañero Donde va a estar el compañero Donde va a estar el ma cru Schweiss